la paz del señor con ustedes gracias a dios nos encontramos de nuevo para seguir animándonos mutuamente a realizar lo que nos toca hacer a diario muchas veces nos sentimos cansados desanimados de seguir realizando las tareas que a diario nos tocan realizar ya sea en la familia en el trabajo en la iglesia en el ambiente donde usted se desenvuelva a veces se siente cansado generalmente el cansancio se debe no sólo a que estamos sobrecargados haciendo muchas cosas pero se debe sobre todo en primer lugar porque no obtenemos los resultados que queremos las cosas no están saliendo como yo quiero que salgan entonces eso me cansa el no ver los resultados que yo quiero ver en segundo lugar nos cansa que los que están a nuestro lado no se están esforzando nosotros decimos yo me estoy esforzando trabajo y estos la agarran al suave los demás no hacen lo que deben hacer y eso nos cansa nos cansa también el constatar que las personas con quienes trabajamos o por quienes trabajamos ni valoran nuestro esfuerzo ni nos agradecen lo que estamos haciendo si de nada sirve lo que yo estoy haciendo y por eso nos descansamos ahora cómo podemos superar nuestra frustración cómo podemos animarnos para seguir haciendo lo que nos toca hacer con más entusiasmo y con más alegría la alegría del deber cumplido el evangelio según san lucas en el capítulo 17 nos pone jesús un ejemplo que nos habla de cómo nos sentimos a veces san lucas 17 del 7 al 10 cuando yo leí la primera vez este texto dije no puede ser que abuso así que abuso pero jesús quería darnos una gran enseñanza san lucas 17 al 10 quien de ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando y cuando regresa del campo le dice pasa el momento ponte a la mesa no le dirá más bien prepárame algo para cenar siñete para servirme y luego que yo haya comido y bebido comerás y beberás tú acaso tienen que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron de igual modo ustedes cuando hayan hecho todo lo que les mandaron digan no somos más que unos pobres siervo solo hemos hecho lo que teníamos que hacer palabra de dios te alabamos señor esa es la alegría del deber cumplido hemos hecho lo que teníamos que hacer no estés pensando si los demás hacen lo que tienen que hacer o no hacen lo que tienen que hacer yo me siento satisfecho de hacer lo que me toca hacer y de hacerlo bien de hacer mi mejor esfuerzo yo hago lo que tengo que hacer porque soy yo el que lo está haciendo además jesús nos está indicando que somos capaces de mayor esfuerzo mira la verdad es que a todo nos está tocando mira para para no cansarte para encontrar esas ganas de seguir haciendo tu mejor esfuerzo de tu deber cumplido de hacer lo que tienes que hacer piensa en primer lugar que no es nada personal a todo nos está tocando difícil si las circunstancias que nos rodean nos afectan a todos me gusta como el apóstol san pedro escribe en el capítulo 5 versículo 9 de la primera carta de pedro primera carta de pedro capítulo 5 versículo 9 estas palabras que ahora más que nunca tienen sentido para nosotros resistan firmes en la fe sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos palabra de dios te alabamos señor a todo nos está lloviendo no digas solo a mí me está lloviendo es que a mí me está costando nos está costando a todos hay que resistir firmes en la fe en este momento hay que estar firmes en la fe fe en dios obviamente fe en nosotros nosotros somos capaces de más síñete para servirme cuando nosotros pensamos que ya no damos más las circunstancias nos demandan mayor esfuerzo y debo sentir la alegría de estar respondiendo a la demanda yo no me voy a deprimir yo me voy a exprimir si es necesario voy a dar más de lo que había estado dando porque soy capaz de más esa debe ser tu alegría y no digas es que tengo mala suerte es que a mí la gasolina me la venden cara es que mis materias primas me salen muy caro es que ahora todo a todos nos están saliendo las cosas difíciles solo que unos se deprimen bajan los brazos se sienten paralizados y otros otros nos sentimos retados otros empezamos a enfrentar las circunstancias y las superamos porque en este momento las circunstancias que nos rodean nos invitan a ser más fuertes y no a quejarnos porque a todos dice San Pedro en todo el mundo nos está tocando enfrentar los mismos sufrimientos pero también puede ayudarte a superar esta otra idea anótala y estudiala y profundízala se llama salario emocional esto es importante tal vez tú no lo has meditado porque nosotros cuando trabajamos pensamos solo en el salario material cuánto me están pagando el dinero no me está alcanzando espérate eso te va a desanimar el salario emocional es ver la remuneración que recibes por el trabajo que haces pero más allá de la remuneración económica cuando tú estás poniendo atención en otras áreas de satisfacción por ejemplo en tu realización profesional en esa capacitación constante en esa actualización que nos están demandando las circunstancias me están obligando a reinventarme actualizarme tengo que estudiar tengo que prepararme tengo que aprender nuevas tecnologías tengo que manejar esta nueva este nuevo programa esta nueva situación en lugar de estresarte solo tienes que decir estoy creciendo me estoy reinventando me estoy capacitando estoy desarrollando eso se llama salario emocional siente el beneficio de seguir siendo una persona productiva aún en circunstancias difíciles además las relaciones con las personas que estás trabajando mira el ambiente laboral trata de disfrutar también a los amigos que tienes trata de ver los beneficios que trae lo que estás haciendo que no es solo dinero sino te permite entrar en relación con otra persona te permite sobre todo servir y esto de la parte del salario emocional lo debes tener bien claro piensa en aquellos por los que te esfuerzas en aquellos por los que trabajas piensa ese salario emocional siempre les he dicho y es una buena costumbre y lo veo que muchos lo hacen en sus oficinas tienen la foto de su mamá o la foto de su esposa la foto de sus hijos eso es importante trae a tu mente cuando estés cansado cuando estés estresado cuando quieras dejar trae a tu mente las personas que más amas que son las que deben motivarte a seguir dando lo mejor de ti un buen ejemplo que siempre me ha animado en la biblia es el libro del génesis el libro del génesis en el capítulo 29 versículos del 15 al 20 génesis capítulo 29 versículos del 15 al 20 labán dijo a jacob acaso porque seas pariente mío a deservirme a deservirme de balde indícame cuál será tu salario ahora bien labán tenía dos hijas la mayor se llamaba lía y la pequeña raquel los ojos de lía eran hermosos raquel en cambio era bella de presencia y de buen ver jacob estaba enamorado de raquel así pues que dijo te serviré siete años por raquel tu hija pequeña dijo dijo labán mejor es darla a ti que darla a otro quédate conmigo sirvió pues jacob por raquel siete años y se le antojaron como unos pocos días porque la amaba tanto palabra de dios te alabamos señor esto es salario emocional hermano esto es salario emocional le preguntaron a jacob cual será tu salario que es lo que quieres ganar la palabra salario alguna vez se los explique es una palabra negativa porque a los esclavos les pagaban con sal esa era su ganancia los esclavos trabajaban y le daban de pago libras de sal eso era el salario era la sal que ganaba ese nombre ay cuando uno mira el poquito de dinero que le paga está salado este salario no me alcanza pero cuando piensas en el salario emocional cuando no mira solamente el dinero lo material que está recibiendo sino le das gracias a Dios porque tienes salud estás trabajando le das gracias a Dios porque eres una persona productiva porque eres un hombre capaz de hacer una mujer capaz de hacer un esfuerzo más del que te imaginabas y sobre todo cuando piensas en aquellos por los que tú te estás esforzando pienso en una madre en un padre de familia que está trabajando por sus hijos si si entiendo 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 que ni agradece entiendo es que mira esas circunstancias están para todo ya te lo dije antes no lo tomes como algo personal no digas es que mis hijos no son agradecidos todos los adolescentes todos los hijos especialmente en este momento están en un problema emocional hay mucha inseguridad ahora ellos necesitan de ser más atendidos más ayudados más acompañados y son menos agradecidos eso nos está pasando a todos no son solo tus hijos que son así como dije antes no te lo tomes como personal pero pero tú alégrate y di estoy sirviendo estoy trabajando para ellos ellos son mi motivación ellos son mi motor son mi fuerza eso es más que dinero se llama salario emocional hay personas que que sueñan con un matrimonio quieren casarse ponga la foto de su novia eso eso es lo que lo motiva a seguir adelante tiene ese objetivo usted está luchando por lograr eso hay personas que que luchan por otra cosa que no es malo quieren comprar una casa quieren comprar un carro quieren hacer un viaje está bien si usted quiere ponga la foto de su carro ese carro voy a comprar con mi esfuerzo y eso lo motiva a seguir adelante es el viejo truco aquel que nosotros recordamos de la zanahoria que se le ponía al burro que va caminando se le ponía una zanahoria adelante y el burro sigue pues eso funciona ponte metas ponte objetivos ponte la razón por la que estás trabajando no diga yo aquí trabajando y no gano nada y no me sirve de nada no tienes objetivos no tienes meta no tienes realización no tienes a quien amar no haces algo por alguien te falta salario emocional recuerda lo que dice el génesis que leímos Jacob trabajó por Raquel siete años la biblia el número siete quiere decir una actitud siempre estuvo siempre esforzándose por ella porque la amaba tanto tener a quien amar tener a quien agradar a quien servir te va a dar siempre la fuerza para trabajar que hermoso hermano pero algo más todavía otra idea mira no te cargues con necesidades que no son reales satisface las necesidades reales tuyas y de esas personas que amas de las que estamos hablando pero no te dejes llevar por este mundo que te estás creando necesidades falsas cuando el apóstol san pablo en un discurso recuerda unas palabras y se las comparte a la comunidad en el libro de hechos de los apóstoles capítulo 20 versículo 33 este san pablo despidiéndose de todos los premíteros de éfeso de todos aquellos que ha encargado que trabajen por su comunidad san pablo animando a los que van a tener que asumir la responsabilidad él está preparando el relevo generacional diciéndole a los que siguen a los que eran encargados de cuidar y trabajar por sus hermanos en la comunidad y le da el ejemplo de lo que él ha hecho y le dice las palabras que lo han motivado a él me encantan estas palabras porque son la motivación para seguir encontrando la fuerza y seguirnos esforzando y encontrar la alegría y la satisfacción del deber que estamos cumpliendo que dice hechos capítulo 20 versículo 33 al 35 yo de nadie codicié plata oro o vestidos ustedes saben que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros y en todo les he enseñado que es así trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo mayor felicidad hay en dar que en recibir palabra de Dios te alabamos Señor ahora más que nunca hay que tener este texto de la Biblia pero aprendérselo de memoria en primer lugar San Pablo dice ustedes saben que yo no he trabajado por ambición no he trabajado por codicia de plata oro vestidos he trabajado para cubrir mis necesidades reales y las necesidades de las personas que amo mucho cuidado porque vivimos en una cultura de consumismo en donde nos crean necesidades que no tenemos cierto usted necesita comunicarse esa es una gran necesidad la comunicación pero no necesita el teléfono de última generación que tiene no sé cuántos megapíxeles sus cámaras que tiene cinco cámaras que tiene pero si el teléfono no es para las cámaras o sea nos crean una necesidad que nosotros no tenemos y lo que necesitamos es hablar o por ejemplo cuando te venden un reloj siempre he puesto ese ejemplo este reloj aguanta diez metros bajo el agua si yo nunca me meto bajo el agua si yo lo que necesito es la hora pero nos crean necesidades si necesitamos ropa claro que sí elegante pero no necesitamos la marca pero no necesitamos ese estatus ¿sabes por qué nos cansamos nosotros? porque queremos alcanzar estatus alcanzar cosas materiales como dice Pablo si yo no codicie oro plata vestidos si yo no trabajo para llenar mi ego mi orgullo sino para cubrir mis necesidades lo digo rápido las personas más felices son aquellas que aprenden a satisfacer sus necesidades reales y las necesidades de los que aman si tú aprendes que lo que necesitas lo tienes y que tú generas con tu trabajo lo que necesita tu familia eso debe ser tu alegría estás cumpliendo con tu deber además dice San Pablo vas a descubrir que hay más alegría en dar que en recibir te vas a sentir alegre de ser productivo de ser útil de ser esforzado te vas a sentir orgulloso de estar haciendo lo correcto de mantenerte siempre en acción porque esa es la satisfacción no estés esperando que te den no estés esperando que otros se esfuerce te voy a dar una regla que es general generalmente los más esforzados son más felices que los más aprovechados es que hay gente que solo está esperando que otro le dé o viendo cómo le quita al otro o viendo que le robo al otro esos son infelices parásitos así se llama parásitos viene siempre pegado a lo que haga otro a lo que produzca otro no encuentra la alegría de ser la persona productiva de ser la persona que se esfuerza de ser la persona activa de ser la persona que está dando porque que dijo jesús dice san pablo en el texto que leímos hay más alegría en dar que en recibir y esa es la satisfacción soy un siervo esforzado soy un padre un trabajador un servidor que está dando lo mejor que puede haciendo su mejor esfuerzo estoy dando más y estoy demandando menos entre más des y menos demandes eres una persona más autónoma más autosuficiente más una persona que está siendo autofinanciable que hermoso es ser así pero eso solamente trabajando porque es así dice san pablo es así como se debe trabajando es como se deben suplir las necesidades y déjenme explicar algo más san pablo le está hablando a los prevíteros de éfeso o sea le está hablando a los que él está dejando al frente de la comunidad nosotros en este momento debemos preparar el relevo generacional y explicarle a nuestros hijos a nuestros jóvenes que es así trabajando como se debe socorrer que es trabajando como se obtiene lo necesario porque se nos está metiendo la idea de que vamos a ganar más trabajando menos no puede ser o sea nuestro esfuerzo nuestra entrega siempre directamente proporcional a lo que vamos a recibir no espere dar menos y recibir más tú te esfuerzas más y debes esperar más pero no debes esperar cosas que son innecesarias lo que te va a dar la satisfacción y la alegría es saber que tú estás generando para tus necesidades reales y las necesidades de los que amas y que hay más alegría en dar que en estar esperando que te den ese es el secreto para seguir adelante pero otra idea más y quiero llevarlos a esto que también nos roba la energía nos quita las ganas de trabajar y es nos ponemos a ver lo que hacen o no hacen otros nos ponemos a juzgar a otros en la carta a los romanos san pablo en la carta a los romanos nos pone una vacuna para dejar de estar viendo lo que hacen viendo lo que no hacen viendo lo que dejan de hacer los demás es que mira yo estoy trabajando me esfuerzo y miren estos araganes miren el otro que te dice san pablo romanos capítulo 14 el discurso es largo desde el versículo 4 hasta el versículo 13 o sea es larguísimo pero yo solo voy a leerle dos versículos como comienza este discurso romanos 14 4 quien eres tú para juzgar al criado ajeno que se mantenga en pie o caiga solo le interesa a su amo versículo 13 romanos 14 13 dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros juzguen más bien que no deben poner tropiezo o escándalo a su hermano palabra de Dios te alabamos señor quien eres tú para estar juzgando dejemos de juzgar no perdemos energía no desanimamos cuando empezamos a ver lo que hacen o lo que no hacen los demás los estudiantes por ejemplo dice ay yo esforzándome por hacer mis tareas y el otro solo copia ay yo no sé para ello mejor que quieres ser un copión quieres ser una persona cómoda no te escudes en lo que otro deja de hacer si el otro no se está esforzando que no te desanime a ti en el trabajo en el trabajo si yo estoy haciendo lo que debo hacer yo llego puntual y hago mi esfuerzo en cambio el otro miren como bien deja al otro él lo toma el suave él se relaja y tú te estás tensando viendo lo que está dejando de hacer el otro haz lo que tienes que hacer tú no te pongas a juzgar a otro no eres tú el juez déjalo hay otros viendo dice San Pablo eso le le compete a su señor a su amo hay otros observando no tienes tú que estar siempre juzgando y siempre corrigiendo tú haz lo que debes hacer y siente la alegría de estar haciendo bien lo que a ti te toca y no estar diciendo pero mire él no hace pero mire lo que él hace deja a los demás que cumplan con su responsabilidad si no son responsables ellos tendrán la consecuencia de esa falta de responsabilidad pero si tú eres responsable tú tendrás también las consecuencias y sobre todo la recompensa al esfuerzo que estés haciendo no pierdas energía diciendo que los demás no se están esforzando tampoco pierdas la energía diciendo si me agradecen si miren yo me esfuerzo y ellos ni siquiera me dicen gracias ni se fijan en lo que yo estoy haciendo no pienses si te agradecen o no te agradecen si te felicitan si no te felicitan acaso tienen que felicitar al siervo porque hizo lo que tenía que hacer fue la primera lectura que hicimos acaso tienen que estarle diciendo gracias acaso una madre necesita que sus hijos siempre le digan gracias ella lo hace porque los ama ella lo hace porque es la madre acaso una esposa necesita siempre que le estén diciendo gracias o un esposo claro que sería hermoso por supuesto que nos animaría mucho que nos sobaran la espalda y nos dijeran bien hecho gracias por tu esfuerzo por supuesto hazlo tú felicita tú a otros agradecele a otros pero si no te agradecen a ti que no te robe la energía que no te reste el entusiasmo por seguir haciendo lo que te toca hacer porque esa es tu satisfacción el deber cumplido y termino con la última cita que quiero meditar con ustedes Gálatas capítulo 6 versículos del 9 al 10 este es una un programa de vida completo sobre cada cita que he ido explicando debería ser un programa de cada cita pero en honor a tu tiempo en honor a que tú recibas más mensajes hago esta serie de mensajes que son los que nos ayudan ideas fuerza para seguir adelante esta es la última idea que te voy a compartir Gálatas capítulo 6 versículos del 9 al 10 no nos cansemos de obrar el bien que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos por tanto mientras tengamos oportunidad hagamos el bien a todos pero especialmente a nuestros hermanos en la fe palabra de Dios te alabamos Señor que programa de vida más hermoso no te canses de hacer el bien no te canses de hacer bien lo que te toca hacer bien hecho no te canses de cumplir con tu deber que no te canses por estar haciendo lo que debes hacer es mejor sacrificarnos haciendo el bien que estancarnos y no hacer nada no te canses sigue haciendo lo que debes hacer en tu familia en tu trabajo si eres maestro no te canses sigue enseñando si estás trabajando en iglesia sigue prestando tu servicio no te canses porque lo que estás haciendo es el bien solo la satisfacción de saber que lo que estoy haciendo es el bien debe motivarme para seguir haciéndolo ahora si lo que estás haciendo es dañando a otro deja de hacerlo pero no te canses de hacer el bien número dos aquí dice a su tiempo verás los frutos estamos sembrando hermano a su tiempo verás los frutos espera no 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 los resultados no siempre son inmediatos pero pero hay que hacerlo a veces soy un poco imprudente compartiéndoles cosas de mi vida privada pero es que es que esto lo tienen que saber y lo tienen que experimentar todos hace poco mi hija me llamó o me escribió y me dice papá es una hija que ya tiene su hija que ya tiene su vida ella vive muy lejos no digo su nombre ni donde vive para no porque no le pedí permiso de decirlo pero ella me escribe papá te quiero agradecer por haber pagado mis estudios se graduó hace como como 15 años o más creo que bueno otro día saco la cuenta ahora que estoy hablando digo no saco la cuenta pero bueno te agradezco por haber pagado mis estudios y yo le contesté fue un placer para mí haber invertido en tu formación y me alegro mucho de que estés trabajando bien ahora le digo te toca a ti invertir en tu hija ahora vas tú a darle a tu hija esa oportunidad de seguir adelante y cuando ella crezca te lo va a agradecer y cuando ella crezca te lo va a agradecer porque ahora te toca estar peleando con tus hijos levántese vamos a la escuela van a estudiar haga su tarea deje de estar con la computadora deje de estar viendo esa serie de netflix deje de estar chateando deje de ay mamá ay papá ahora se enojan ahora no te lo agradecen pero que dice San Pablo a su debido tiempo verás la cosecha no te canses de insistir de animar de proveer de servir porque estás haciendo lo que debes hacer estás haciendo lo correcto estás haciendo el bien no debes cansarte de hacer el bien que a su tiempo verás los resultados nos cansamos porque quisiéramos resultados inmediatos nos cansamos porque quisiéramos ver más rápido lo que nosotros queremos ver pero si estás haciendo lo que debes hacer esa alegría de tu deber cumplido te debe dar fuerza para seguir haciéndolo yo estoy terminando esta prédica ya estoy llegando al punto en donde voy a orar para que Dios nos ayude a seguir pero sabes que alegría siento prediqué una vez más llevé la palabra de Dios me me esforcé estudié oré me preparé estoy sirviendo no sé si va a producir frutos o mejor dicho no sé si voy a ver todos los frutos porque si va a producir frutos claro que si a su tiempo ya he sembrado mucho por muchos años ahora ya me encuentro frecuentemente en las misiones personas que dice hermano salvador le quiero dar la gracia una prédica suya un mensaje suyo como me animó nosotros íbamos a destruir nuestro matrimonio y usted nos ayudó y yo lo digo a su tiempo vamos a ver todos los frutos pero ahora ahora no nos cansemos de estar haciendo el bien te animo y sobre todo dice san pablo termina diciendo mientras tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos pero especialmente a nuestros hermanos en la fe que quiere decir eso apoya especialmente a aquellos que se están esforzando en los valores que tú tienes apoya aquellas cosas que promueven los valores la fe el valor de la familia el amor la justicia o sea ayuda es una responsabilidad moral también que el fruto de nuestro trabajo que tu dinero lo compartas lo des haciendo el bien ayudando obras que puedan promover a las personas que no se vaya nuestro dinero en promover el vicio en promover el robo no compres cosas robadas no compres cosas que son más baratas porque alguien hizo una evasión de impuestos o alguien hizo a saber que trampa apoya lo que es bueno a tus hermanos en la fe que quiere decir aquellos que tienen valores principios tú apoya eso para que eso vaya creciendo sé una persona que hace el bien que se siente orgullosa de hacer el bien que se mantiene haciendo el bien y apoyando con su dinero y con su esfuerzo aquello que promueve el bien por eso es importante no sólo pagar bien los servicios que te prestan ayudar a tu familia cubrir sus necesidades sino usar tu dinero de la manera más sabia da oportunidades para que otros puedan desarrollarse apoya la iglesia si tú puedes ayuda en la iglesia porque así se atiende a los que verdaderamente lo necesitan promueve la asistencia a lo que se llama la pastoral social el apoyo a tus hermanos en la fe quiere decir a aquellos que comparten los valores que tú has compartido amamos a todos dice san pablo le hacemos bien a todos pero especialmente a los hermanos en la fe tú ayuda a toda la gente que está alrededor tuyo ayuda a todos pero especialmente a los que se encomiendan al mismo Dios al que tú le estás rezando están yendo a la iglesia donde tú estás asistiendo por supuesto ama a todos aunque no vayan a la iglesia pero no dejes de atender a los hermanos que comparten la fe mira a los que están a tu lado en tu comunidad mira involúcrate en el servicio de aquellos que están rezando porque al igual que tú están esperando una respuesta a esa oración que el Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que se siguen esforzando por hacer el bien y compartiendo los resultados de su esfuerzo los beneficios de su esfuerzo compartiéndolo con todos pero especialmente con su familia humana de carne y sangre y con su familia espiritual pidámosle al Señor que esta palabra nos ayude para seguir haciendo bien lo que estamos haciendo recuerda como se llama este tema la alegría del deber cumplido es suficiente motivación estoy haciendo el bien me estoy esforzando estoy siendo una persona productiva estoy generando soy un generador me estoy actualizando me estoy reinventando me estoy entregando a fondo esa es la satisfacción a veces uno mira solo el resultado final pero no es el resultado sino la satisfacción del esfuerzo que has hecho y mientras más te estés esforzando quiere decir que estás vivo recuerda que mucho movimiento mucha energía implica salud poco movimiento poca energía indica enfermedad y ya no te mueve ya no hace nada indica muerte hermano así que hay que seguir adelante esforzándonos trabajando produciendo compartiendo especialmente con tu familia tu familia en la carne tu familia laboral con los que trabaja tu familia espiritual con los que oran y hablando de orar oremos padre gracias gracias por esta palabra venimos a tu presencia como siervos esforzados a escuchar de ti esa palabra ciñete para servirme queremos señor que nos des la fortaleza necesaria para ir más allá de nuestras fuerzas para encontrar motivaciones más allá de nuestras pequeñas motivaciones gracias señor porque nos das la oportunidad de superar estas circunstancias difíciles nos está lloviendo a todos pero no todos nos estamos derrumbando gracias por darnos la fortaleza para que en este momento de crisis crezcamos te pedimos señor que nos des ese salario emocional que necesitamos la satisfacción no sólo del deber cumplido la satisfacción de mi desarrollo y crecimiento profesional la satisfacción de seguir en pie de seguir adelante pero también la satisfacción de estar llenando las necesidades reales de los de los que están a mi lado señor bendice aquellos en los que pensamos cuando trabajamos bendice señor esos objetivos y metas que nos hemos puesto para seguir adelante ayúdanos a alcanzar aquello que es de acuerdo a tu plan de amor para nuestra vida bendice a las personas a las que servimos bendice a aquellos con los que trabajamos bendice a aquellos por quienes nos esforzamos y líbranos señor de cualquier distracción de cualquier cansancio de cualquier envidia de estar viendo a otros aquel no trabaja al otro le va bien y no hace nada señor quítanos de la mente ese pensamiento de juzgar que hacen que no hacen que dejan de hacer otros y danos a nosotros la alegría de saber que estamos haciendo lo que debemos hacer y manténgnos siempre animados para no cansarnos de hacer el bien manténgnos siempre sanos alegres productivos y en tu santo servicio sirviendo especialmente a nuestra familia de carne y sangre y a nuestra gran familia espiritual que es la iglesia bendice señor a los que están más cansados levanta los que se han desanimado y mantén siempre a los más esforzados dando el testimonio de que es así trabajando como se debe enfrentar la vida como se debe generar lo necesario para cubrir nuestras necesidades reales y las necesidades de los que están a nuestro lado nos ponemos en tus manos de padre en el nombre de jesús con la virgen maría nuestra madre orando en la fuerza del espíritu santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y los que van a seguir haciendo el bien dicen amén gracias que el señor nos bendiga a